Madre ausente Es difícil escribir estos versos Donde el sentimiento se encuentra Destilando todo su dolor Por aquellos hijos que recuerdan a su madre Con ternura y cariño Cuando en la distancia Se busca entre los rayos de las estrellas Remembranzas del amor de aquella Que como todo ser humano No era perfecta Pero se le amaba con fervor El alma guarda preciados tesoros Memorias que siempre vivirán Instantes bellos Subsistidos en el tiempo Al ser todos espíritus errantes Viniendo a esta dimensión Para aprender necesarias lecciones Que permitan el vuelo Con la esperanza De preparar al corazón En la complejidad En la complejidad de sentimientos Del viaje que se considera prematuro Aquellos herederos que sólo anhelan El regocijo de su progenitora Que en la otra vida Aquel ser amado Esperan que encuentre el remanso de paz Tranquilidad a sus almas Debe llegar Superando los pesares Uniéndolos como familia Donde los amigos Formarán conjuntamente un lazo de amor Viaja libre madrecita querida Viaja feliz Es el deseo de aquellos hijos Que siempre te recordarán Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil